Hola amigos, yo soy Richie Briseño y hoy en particular salimos el equipo de trabajo Diego Willa y yo a hacer unas preguntas como, ¿qué se celebra el día de hoy? ¿Quieren ver lo que respondieron la gente de Monclova? Adelante. Hola amigos, ¿cómo te llamas? Me llamo Ángel García. ¿Sabes qué se celebra hoy? El Día de la Bandera. ¿Sabes en qué colores tiene la bandera? Verde, blanco y rojo. ¿Sabes en qué forma está construido o formado el escudo de la bandera? Una águila. Una águila y una serpiente, ¿no? Y un opal. ¿Dónde la encontraron, amigo? No sé, en desierto, ¿no? Amiga, ¿cómo te llamas? Andrea Cuevas. Amiga, ¿qué se celebra el día de hoy? ¿El Día de la Bandera? ¿Qué colores tiene la bandera en México? Verde, blanco y rojo. ¿En qué forma está construido el escudo de la bandera? El escudo es un águila devorando una serpiente. ¿En qué está parada? ¿En qué está parada el águila? No, la verdad no, no le he prestado a la... ¿En un tronco? No, no le he prestado. ¿No, amiga? No. Bueno, el águila está parada en un opal, todos sabemos que está... Bueno, esas son las culturas generales de parte de la celebración del día de hoy. Es un gusto celebrar de que estés aquí con nosotros y muchas gracias por todo. Gracias a ti y a ustedes, gracias. ¿Hace cuántos años? No sé, no sé, la verdad. Amigo, ¿cómo te llamas? Alfonso. ¿Sabes qué se celebra hoy? No. ¿No sabes? No. Bueno, ahí te va a avinar algo a lo mejor, a ver qué rollo. ¿Cuáles son los colores de la bandera? Pues los tres colores, ¿no? Ok. ¿Sabes qué trae el águila en la boca? Sí, la serpiente. ¿Y dónde estaba localizado el águila? En un opal, creo. Exactamente. Entonces, ¿sabes más o menos qué día es hoy? Pues algo de eso, ¿no? De la bandera. El cuatro de febrero. Héctor. ¿Sabes qué se celebra hoy? El día de la bandera. ¿Sabes qué trae el águila en la boca? Una serpiente. ¿Cuáles son los colores de la bandera? Verde, blanco y rojo. Luis. ¿Sabes qué se celebra hoy? La bandera. ¿Cuáles son los colores de la bandera? Verde, blanco y rojo. ¿Qué trae el águila en la boca? Una serpiente. ¿Cómo está construido el escudo? Sí, ya les fallé. Ya les fallé, ya no sé. Alejandro. ¿Sabes qué trae el águila en la boca? El águila en la boca. Una serpiente. ¿El escudo de la bandera? El escudo. Es el águila, la serpiente, tiene un opal, no también. Y, bueno, ya nada más es lo único que ya ahí sí, está ahí. ¿Cuáles son los colores de la bandera? Verde, blanco y rojo. ¿Qué se celebra hoy? El día de la bandera. ¿Cuáles son los colores de la bandera? Exactamente, así es como sabes lo de la bandera. Me imagino que debes saber los demás colores de la bandera. ¿Cuál es el... ¿De qué color son los banderos de la cartina? De Argentina. Verde... No, azul y blanco, ¿no? ¿Quién se celebra hoy? La bandera, ¿no? O de la mujer. ¿En dónde está parada el águila? ¿En dónde está parada? No, no sé, la verdad. No le han perdido nuestra atención. ¿En dónde la encontraron? No, no sé, la verdad. Simón Ortega. ¿Sabes qué se celebra hoy? Sí. El día de la bandera. ¿Cuáles son los colores de la bandera? Verde, rojo y blanco. ¿Sabes qué trae el águila en la boca? Una serpiente. Amiga, ¿cómo te llamas? Masti. ¿Cómo está constituido la bandera? ¿El escudo de la bandera? Por una águila, la serpiente y el nopal. ¿Qué colores tiene la bandera? Verde, blanco y rojo. La Orangélica Santiago. ¿Sabe qué se celebra hoy? Sí, el día de la bandera. ¿Sabe cómo está construido el escudo de la bandera? Sí, por una serpiente, una águila y una serpiente, todo está devorando. ¿Qué más también? Este, y para parte del nopal, tiene nopal. Muy bien. ¿Qué colores tiene la bandera? Verde, blanco y rojo. Amiga, ¿cómo se llama? Amiga, ¿qué se celebra hoy? Amiga, ¿cuáles son los... ¿En qué forma está construido el escudo de la bandera? Un saludo para mi mamá, que me está viendo. Ya está, muere. Saludo para mi mamá, que me va a pegar ahorita que llegue. Amiga, ¿cómo te llamas? Sara. Amiga, ¿sabes qué se celebra hoy? No. ¿Sabes qué se celebra hoy? Bueno. ¿Cuáles son los colores de la bandera? Verde, rojo y blanco. Entonces ya sabes más o menos qué es lo que se celebra hoy. La bandera, no. Cristian. ¿Qué se celebra hoy? El día de la bandera. ¿Cuáles son los colores de la bandera? El verde, el rojo y el blanco. ¿En qué forma está construido o formado el escudo de la bandera? Con un águila comiendo una víbora, creo. De cada cabello. Si no me equivoco. ¿En dónde se encontró el águila comiendo a la serpiente? ¿En qué parte? No lo sé, la verdad. ¿Cuáles son los colores de la bandera? El verde, blanco y rojo. ¿Usted sabía que se celebra el 24 de febrero? Claro que sí, el día de la bandera. Yo soy Richie Briceño, para hoy Coahuila.